Escuchas y disfrutas el colectivo edición Es gracias a Argentina y patrocinio de La Ruta 79 Mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres, oye Mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas de ti quiero, es a ti Mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres, oye Mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas de ti quiero, es a ti All right, ella se arrebata Bata, 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 blanca, se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy, se alborota Como que se vuelve loca, oye, ella se arrebata Bata, 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 blanca, se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborrota Bota, 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 voy, voy, se alborrota Como que se vuelve loca Ella se arrebata, esa yard se desata Lo suyo te escapa y se ve que no está chata Yo le digo dale gata y con morra que ataca Su huay ni huay ni por poco y me mata Muy hue tuyo dale mami, dale duro sigue mami Rapa que rapa que rapa no te eches dale mami Da la vuelta sigue mami, hasta abajo dale mami Fuerte que fuerte que fuerte Yo, a todas las sexy ladies, babies, tutis Es que se arrebata en nueva versión Bata, bata, bata Bata, bata, bata All right Bata, bata, bata Kitty Récord 81 y Monster Music Siente el poder en producciones con DJ Diamond Black ¿Qué hiciste con la placa? Borracho desgraciado Que gasta separando el dinero del mercado ¿Qué hiciste con la placa? Borracho desgraciado Que gasta separando el dinero del mercado Son estos cinco pesos para gastar En lo que yo me gano, no me va más Son estos cinco pesos para gastar En lo que yo me gano, no me va más Con estos cinco pesos no se mantiene a nadie Que gasta soy esclava Borracho irresponsable Con estos cinco pesos no se mantiene a nadie Que gasta soy esclava Borracho irresponsable Sabor Subestad San Vicente La buena sabiduría Es el cual está Me trae la cerveza, la botella, los cigarros, la boquita, los manitos, limoncito, la papita, tu carita, la merienda, chicharrones, la colquita, con costillos, cacalines y otras cosas más Escuchas y disfrutas, el colectivo edición Gracias a la ruta setenta y nueve Con GV Récord ochenta y uno Y Monster Music Monster, 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 Monster Music, 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 Music La botana, la botana Y aquí toca Un cariño Un amor que no he tenido Cuando me he tenido herido Con el alma a mis tigones Mas resulta como todas Fue un error haberte amado Que me escapa de las manos Burro que tiene mío Dj Diamond Black Ponce, 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 Ponce La guitarra le toca las cuerdas a la mujer, pues tocale las piernas La guitarra le toca las cuerdas a la mujer, pues tocale las piernas La guitarra le toca las cuerdas a la mujer, pues tocale las piernas La guitarra le toca las cuerdas a la mujer, pues tocale las cuerdas a la mujer, pues tocale las piernas Vámonos a fuego Producciones DJ Daimon Blast Llevamos peleando un par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Si no quieres arreglar todo en la cama Pero no piensas eso, mami, me gusta Cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Es nueva, de dónde salió tanta mala y tanta lectura Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me... Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como fuese en el agua Como fuese en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Y trajo un sec como... El colectivo edición Producciones DJ Daimon Blast El colectivo edición Es gracias al gentil patrocinio de... La Ruta 79 Allí en la mesa del rincón Le pido por favor Que lleven la botella Quierta el sol Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le lloran a ella Somos los líderes Que comienza la fiesta Fiesta, fiesta Oye mi nena, estás fresuera 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 Escucha esto y dice Siente el poder en producciones con DJ Daimon Black Oye mi nena, estás fresuera Voy a Pitt La déjada Tiene que tirar reggaeton Dice Ella le da cintura Cintura A ella le da cintura Cintura A ella le da cintura Ella le da cintura Ella le da cintura A ella le da cintura Somos los líderes. Somos los líderes. Somos los líderes. Te volví a probar. Tu boca no pierdes sabor a la cara, me loco. Nos dejamos llevar. Pero mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar. Tu boca no pierdes sabor a la cara, me loco. Nos dejamos llevar. Pero mi bandolera, yo soy tu bandolero. DJ Diamond Black, innovando con experiencia. Digo tarde a la fiesta. ¿Dónde está mi nena? La tiene bien topada. Bailando la marchadera. Se fue a pedir un trago. Me la jalo para afuera. Se viene a reclamar. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Estoy solo. Porque ya se fue con otro. Estoy solo y yo me quedé con el corazón rollo. Y solo, y volo, y solo a los polos. El chacho ha sido. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Trajémonos la tromba. ¿Acaso somos bestias? Pero guardate la pistola. Salgo corriendo al nave. Si llevas palazona. Ahí en aquel atrás. Aparece la chorra. El chacho ha quedado en drogas. ¿A cómo te voy a parar? ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué problema? No estoy solo. Porque ya se fue con otro. El colectivo Edición. Con GT Récord 81. Y Monster Music. El colectivo Edición. Gracias por ver el video.